Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía de Bolivia. No hubo manipulación en elecciones de 2019. Lo presentado se opone a los resultados de la OEA, que detectó irregularidades muy graves con la manipulación en el sistema informático de transmisión y cómputo de resultados. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Fiscalía presentó este martes una pericia que concluye que no hubo manipulación de los resultados en los comicios anulados en 2019 y el cierre del caso llamado fraude electoral al considerar que no constituye delito. La pericia de seguridad informática y administración de redes detectó deficiencias e incidencias que no suponían riesgo para la integridad del proceso electoral y dijo que no se advierte manipulación de los votos, de acuerdo con la principal conclusión leída por el fiscal general Juan Lanchipa durante un pronunciamiento en La Paz. Este estudio fue encargado el pasado 15 de abril al grupo de investigación Deep Teach Lab de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que desarrolló la investigación por más de tres meses que derivó en un informe de 230 páginas, según aseguró el fiscal general en una conferencia en la que no aceptó preguntas. Esa valoración establece al menos cinco conclusiones específicas relacionadas con la independencia de la transmisión de resultados electorales preliminares respecto al cómputo oficial, el análisis de conexiones, la integridad de los datos e inconsistencias en la base de datos y análisis de conexiones y diferencias de funciones entre servidores. Justamente durante la jornada electoral del 20 de octubre, una paralización del TREF, que duró casi 24 horas cuando existía 83% de los resultados, generó la desconfianza en los comicios. En medio hubo un camino de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente al expresidente Carlos Mesa y descartaba una posible segunda vuelta. Con ello emergieron las primeras acusaciones de fraude. Se han encontrado negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREF. Sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que aprueben la manipulación de los resultados. Mencionó Lanchipa. A pesar de que se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos, es altamente improbable que esto haya implicado una manipulación, ya que hubiese sido necesario un equipo coordinado y de haberse dado es imposible que haya pasado desapercibido, complementó el fiscal general. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Carlos Mesa ha presentado la denuncia del fraude junto a Comunidad Ciudadana porque Evo Morales, junto a su gabinete y el poder del Tribunal Supremo Electoral, perpetuaron el fraude electoral más grosero en la historia del país. Hemos adjuntado pruebas que han sido descartadas por la Fiscalía General del Estado, es decir, la Fiscalía del Movimiento al Socialismo. Hoy pensar que la Fiscalía, el Ministerio Público o los jueces del país van a actuar de manera imparcial, de manera proba e independiente, es perder el tiempo. La justicia hoy más que nunca le responde al movimiento al socialismo y a las órdenes que puedan venir desde el movimiento al socialismo. No confiamos en nada de lo que pueda hacer y cualquier intento de juicio o proceso es sin duda además una violación contra los derechos humanos porque la Fiscalía no ha hecho su trabajo, no ha investigado a profundidad y hoy responde políticamente cuando debería buscar y perseguir la verdad ante cualquier cosa y la búsqueda de justicia. Senadora, ¿por qué durante la gestión 2020 no se ha demostrado esta versión de fraude electoral? ¿Por qué no se ha demostrado esta posición? Porque el informe de la OEA era un informe preliminar. ¿Por qué no se ha demostrado durante un año? Es falso, que no se ha demostrado. Se han presentado una serie de pruebas, más de 70 evidencias que se han presentado en el informe de la OEA, varias actas que ha presentado comunidad ciudadana, se ha demostrado además la manipulación informática que ha habido en este proceso, que la Fiscalía se consiga cualquiera y diga, yo descarto esto porque me conviene ese asunto de la Fiscalía y tendrá que explicar la Fiscalía porque además estamos en pleno uso de nuestras competencias. ¿Por qué descarta de manera tan a priori algo que se tiene que investigar a fondo? No solamente porque tiene que haber gente que pague las consecuencias de esa violación sistemática de los derechos humanos del pueblo boliviano, no de comunidad ciudadana. El MAS le ha arrebatado el voto al pueblo boliviano. Evo Morales ha vulnerado, primero desconoce un referéndum, se inventa una sentencia constitucional, manipula todos los poderes del Estado y ahora nos van a decir que no hay fraude y que quieren respetar la institucionalidad, por favor. Nos van a decir que no hay pruebas del fraude electoral, por supuesto que hay pruebas de ese fraude electoral, que la Fiscalía las descarte porque le conviene al masismo es otra cosa, pero hay pruebas y se tienen que investigar a fondo. Ya las hemos presentado, la Fiscalía las está descartando a priori. ¿Qué eso quiere hacer la Fiscalía? Insisto, es asunto de la Fiscalía, pero que no nos diga el masismo que no se han presentado pruebas, que no le quiera cambiar la verdad de los hechos a la gente, porque creen aquí que somos tontos, creen que la ciudadanía es tonta, creen que la ciudadanía movilizada pacíficamente y organizada desde la ciudadanía que ha salido todos los días a la calle para decirle al tirano, usted no se queda más, se está inventando cuentos y eso no puede pasar. Entonces, por favor, yo les pido, no nos mintamos. Hay pruebas, se han presentado pruebas y la Fiscalía no le ha dado el valor necesario a esas evidencias. Lo que dice, primero que no es una investigación de la Universidad de Salamanca, es la investigación de un decano de la Universidad de Salamanca que funda un instituto y hace una investigación el señor decano con dos estudiantes. Eso no tiene, primero que no tiene registro y segundo que no tiene validez, porque la Universidad de Salamanca no lo reconoce como tal. Dejemos de mentirle a la gente, no es una investigación que haya realizado la Universidad de Salamanca. Lo mismo pasó con el MIT, lo mismo pasó con el New York Times, lo mismo pasó con el Washington Post, mienten, 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 mienten. Eso no significa, y nosotros rechazamos enfáticamente, que esa investigación que se mandan a hacer entre gallos y medianoche, sabe quién y bajo qué características, pueda ser más importante que lo que ha presentado la OEA, que además ha sido firmada por el Estado boliviano cuando el Estado boliviano estaba siendo manejado por Evo Morales. Entonces, un mínimo de consecuencia hay que exigirle al movimiento, al socialismo, un mínimo de consecuencia y de sentido común, porque la gente, insisto, no es tonta. Lo que hoy quieren hacer es perseguir a la población, lo que hoy quieren hacer es perseguir a la oposición, lo que hoy quieren hacer es vulnerar los derechos humanos cuando Bolivia debe apuntar a procesos de reconciliación. Hagámosle caso al vicepresidente una vez, este país marcha en la medida en que podamos combinar el ala izquierda con el ala derecha, en la medida en que podamos hermanarnos, en la medida en que Evo Morales deje de tratar de perpetuarse en el poder y deje, además, que esta nueva generación del masismo pueda demostrar que tiene la habilidad de conducir del país hacia una reconciliación real. Nosotros hemos denunciado cualquier tipo de vulneración, a diferencia del masismo, nosotros no denunciamos lo que nos conviene. Hemos denunciado los excesos que ha cometido el señor Murillo, hemos denunciado en múltiples ocasiones, sobre todo en el caso de la señora Patricia Hermosa, las vulneraciones de derechos humanos que había, hemos denunciado además el exceso uso de la fuerza en Secata y Sacaba, nos hemos pronunciado por Cochabamba, por Montero, por Vilavila y por todas las violaciones de derechos humanos que han habido en este país y además en ningún momento hemos instrumentalizado la muerte, que nos parece una bajeza de parte del masismo. Entonces, por favor, no nos quieran poner a nosotros en una posición que no tenemos. Yo entiendo que quieran radicalizarse y entiendo que Bolivia TV tenga el mandato de ponernos contra la pared y querer hacer figurarnos como si fuéramos los malos de la película. Pero, primero que Bolivia TV trabaja con recursos del pueblo boliviano, por lo tanto no podrían hacer eso porque no es canal del mas, es canal del Estado, están en la obligación de mostrar la verdad. Segundo, que nosotros en ningún momento medimos a quién vamos a defender y a quién no. Nuestras parlamentarias, yo misma he sido víctima de una organización que nos ha agarrado a golpes en Cochabamba. Igual hemos ido a investigar, igual pedimos que exista justicia, igual exigimos el debido proceso. Entonces, por favor, no nos pongan en el mismo lugar que el masismo, les ruego. Nosotros vamos a acudir, por supuesto, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, a Naciones Unidas, a la CIDH y a cualquier organización que haya que acudir para que se respete el debido proceso, se respeten los derechos humanos de nuestros parlamentarios. Muchísimas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.